No que no, sí que sí, ya volvimos a salir familia y nosotres estamos muy contentes desde el equipo de Poetry Slam Stories de darles todos los siguientes anuncios Claro, primero que nada, quisiéramos darles un saludo y un agradecimiento muy especial a todas nuestras colaboradoras, a todas las personas que participan día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en todas las dinámicas que hacemos, gracias a ustedes familia Bueno, pues primero que nada estamos muy complacides de anunciarles que vamos a tener una final de Poetry Slam Stories el 13 de noviembre del presente Si tú aún quieres participar, recuerda que puedes hacerlo Septiembre es el último mes en el que tendremos Slam, ya que en octubre tendremos las eliminatorias para la final Lo único que tienes que hacer es subir tu historia a Instagram con un poema tuyo De máximo un minuto, etiquetarnos en arroba Poetry Slam Stories MX Etiquetar al Fondo de Cultura Económica y por supuesto al Circuito Nacional Poetry Slam Ahora les presentaremos a nuestros 10 finalistas Recuerda que aún tenemos dos lugares en este Slam de Septiembre y tú puedes ser uno de ellos Desde el Estado de México nos acompaña Eduardo Herrera López Desde Oaxaca, Evelina Costa Desde Tlaxcala, Jenny Xaday Cortés Desde el Estado de México, Juliana Camacho Cruz Desde Baja California Sur, Rachel Fernández Tobar Desde la Ciudad de México, Jorge Caram Desde Puebla, Citlaly Aurora Santos Desde Tijuana, Mitchell Zamudio Desde Monterrey, Paola Estefanía Pavón Y desde Puebla, de Noche Alejandro del Castillo Álvarez ¿Quién será el siguiente? ¿Lo podrás ser tú? En Poetry Slam Stories estamos conscientes de lo difícil que es este regreso a clases Por eso, para toda la familia de CCH, prepas o cualquier nivel bachillerato Hemos traído para ustedes Hora Libre El cual es un himno abierto para que puedas compartir canciones, rimas, versos, cuentos, chistes, cualquier cosa menos violenta Stories o también puedes seguirlo en la página de CCH a fondo Los únicos requisitos para inscribirse es ser de nivel bachillerato Y mandarnos un correo a Poetry Slam Stories Arroba Gamer.com O un mensaje directo en nuestro Instagram Poetry Slam Stories Recuerda que esta hora libre es para ti Aquí lo que cuenta es tu palabra Bueno, y como se los anunciamos al inicio familia Que esto se iba a descontrolar Pues les traemos otras noticias igual de importantes y emocionantes Como lo son el Slam Virtual MX Coordinado por el Circuito Nacional Podemos invitarles a que se den una vuelta por el gran Slam de las Américas El Poetry Slam Avia Yala El que el Circuito Nacional Poetry Slam es participante y fundador Que tengan un bonito fin de semana Gracias en nombre de todo el equipo de Poetry Slam Stories por seguir aquí Y pues bueno, nos vemos en la próxima ¡Gracias!